Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a hablar de lo que piensa Ronald Koeman a día de hoy sobre el hecho de dejar marchar a Luis Suárez al Atlético de Madrid y la última hora sobre Leo Messi que te va a dejar con la boca abierta ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like Vamos sin más dilación chicos Con esta primera noticia y es que hay tres jugadores que acaban contrato el año que viene y que el Barça está en dudas de renovarles ¡O no! Sin haber llegado todavía al mercado de fichajes en el que deberá realizar una importante reconstrucción en la plantilla Con vistas al próximo curso, el Barça no pierde de vista la situación contractual de varios jugadores que finalizan contrato el 30 de junio de 2022 y que todavía no han recibido ni siquiera la notificación del club para sentarse a negociar una renovación que a día de hoy sigue en el aire Según Mundo Deportivo, tanto Carles Aleña como Dembélé y Sergi Roberto tienen un futuro cuanto menos incierto toda vez que no saben si continuarán jugando la próxima temporada en el Barcelona o si por el contrario el club decidirá hacer caja con sus respectivos traspasos una vez se abra el próximo mercado de fichajes el 1 de julio en una operación que ayudaría a su vez a paliar los daños económicos que sufre el conjunto azulgrana debido a la crisis económica tanto por la pandemia del coronavirus como por la pésima gestión realizada en los últimos años la llegada de un nuevo presidente al Camp Nou y la posterior llegada adicional de un nuevo entrenador podría provocar cambios importantes en la plantilla del Barcelona de ahí que de momento no se sepa absolutamente nada de la renovación de los tres jugadores hasta que haya una estabilidad deportiva que permita confeccionar una plantilla al gusto del técnico, sea Ronald Koeman o el que se proclame nuevo inquilino en el banquillo del FC Barcelona, por tanto chicos estamos hablando de jugadores importantes como Dembele y Sergi Roberto y que podrían no seguir en el Barcelona vamos a hablar ahora chicos de Emerson y el nuevo problema que puede suponer para el Barcelona y es que en enero de 2019 Real Betis y FC Barcelona cerraron de forma conjunta el fichaje del brasileño Emerson, ambas entidades acordaron que el jugador permanecería cedido en el cuadro verde y blanco durante dos cursos y que en verano de 2021 aterrizaría en el Camp Nou para abrir una nueva etapa como culé aunque llegó a valorar la idea de recuperarle antes de tiempo lo cierto es que a día de hoy la entidad culé no tiene sitio para el futbolista tras el fichaje de Serginio Dest y el ascenso al primer equipo de Oscar Mingueza el lateral derecho parece bien cubierto y más si tenemos en cuenta que es una demarcación por la que también puede moverse con absoluta soltura el versátil Sergi Roberto en semanas previas los medios han hablado de un posible interés del Paris Saint Germain pero lo cierto es que tal y como cuenta Mundo Deportivo el cuadro galo no ha hecho movimiento alguno ni tiene intención de efectuarlo en el futuro tampoco en Heliópolis se plantean reclutarle de forma definitiva de hecho estarían encantados de que el futbolista fuese traspasado para así obtener un porcentaje de la venta por si fuera poco el carrilero no está por la labor de cambiar de aires tras completar dos temporadas más que dignas con el combinado verde y blanco el ex del Atlético Mineiro desea probar fortuna en el Barça si no cambia de opinión el club se topará con un nuevo problema derivado de una gestión de los fichajes que en estos últimos años ha dado pie al desembarco de diversos jugadores que finalmente no han tenido recorrido alguno por tanto chicos podría haber overbooking en ese lateral derecho para la próxima temporada vamos a hablar ahora de qué piensa Ronald Koeman sobre Luis Suárez y el hecho de dejar marchar al charrúa el verano pasado y es que Suárez sin lugar a dudas es uno de los delanteros más en forma de Europa Ronald Koeman le comunicó el pasado verano al internacional uruguayo que no contaba con él y tras su fichaje por el Atlético de Madrid está obteniendo unos números totalmente escandalosos habiéndose convertido en el máximo goleador de la Liga Santander recientemente Ronald Koeman concedió una entrevista para The Athletic en la que valoró su decisión de dejar marchar a Luis Suárez comentó es parte de tu trabajo como entrenador es lo que dijo el entrenador holandés que tomó dicha decisión en consenso con la anterior junta directiva encabezada por Jose María Bartomeu así lo explicó con Ronald Koeman que compartió sus opiniones sobre Luis Suárez con el Barça y finalmente aceptó dejarle marchar comentó hablas con el club y cuando vine como entrenador al FC Barcelona teníamos nuestras opiniones y yo tenía la información desde fuera del club y luego finalmente tomas las decisiones lo que se reconoció Ronald Koeman es que hubiese preferido que Luis Suárez jugase fuera de la Liga y dijo tienes que tomar estas decisiones porque si va bien entonces está bien pero si no sale bien entonces tiene que ser mi decisión y eso es lo más importante estamos cambiando claro y hubiera sido mejor que Luis Suárez fichase por la Juventus en lugar de por el Atlético porque sigue en la Liga Española finalmente Koeman reconoció que el hecho de dejar marchar a Luis Suárez al Atlético fue cuestión de respeto al jugador y dijo pero ese tipo de decisiones tuvimos que tomarlas realmente difíciles pero mostrando respeto al jugador y creo que eso es realmente importante y todavía estoy de acuerdo con lo que hicimos en ese momento sentenció Koeman el hecho de que Suárez se marchase al Atlético de Madrid está siendo contraproducente para un Barcelona que ahora ve como el equipo colchonero es líder de la Liga Santander con el delantero uruguayo como gran estrella esta temporada el ex azulgrana es pichichi del campeonato con 14 goles superando los 12 de su amigo Leo Messi y es que no son solo esos 14 goles que ha marcado para el Atlético de Madrid que significan muchísimos puntos y es que seguramente esos 14 goles si hubiera seguido en el Barcelona ya los tendría también en su haber y estamos hablando de 28 14 más 14 de todas maneras nos gustaría saber vuestra opinión al respecto vamos a acabar hablando chicos de Leo Messi y es que ha tomado ya la decisión de denunciar entre otros al mismísimo Bartomeu la sorprendente filtración del contrato de Leo Messi a 5 columnas y en portada en el mundo tendrá consecuencias en el mundo del barcelonismo según adelantó Racuno este miércoles los abogados del astro argentino se querellarán contra el expresidente Bartomeu y contra el actual presidente de la junta gestora del club tras la dimisión del primero Carles Tusquets eso sí no serán los únicos el medio informó de que los representantes legales del de Rosario también tomarán medidas contra el ex vicepresidente deportivo Jordi Mestre así como contra el actual CEO Oscar Grau y el aún responsable jurídico Román Gómez Puntí de acuerdo a las informaciones recabadas por el entorno del argentino esas 5 personas son las únicas que conocían en detalle toda la información del contrato de Leo Messi los abogados del argentino consideran que son colaboradores necesarios en este sorprendente trabajo de investigación casualmente tras ser señalados desde el primer momento como posibles responsables todos enviaron balones fuera Bartomeu que como se sabe no acabó bien con Leo fue rotundo y dijo es rotundamente falso que yo haya filtrado el contrato de Messi es un tema muy serio e ilegal filtrar contratos profesionales tras él Jordi Mestre se refirió en términos similares a Leo y reconoció que merece todo lo que el equipo azulgrana le paga y dijo no arruina al Barça y quien lo diga o no tiene ni idea o va con mala fe Tuskech y Gómez Puntí últimos acusados aún no hicieron declaraciones pero no por ello se librarán de esta querella que ha adelantado Raccoon y de la que próximamente habrá más noticias por tanto chicos finalmente van a ser denunciados por Leo Messi nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima